Hola que tal, yo soy Miguel, siempre continuando con todo este ciclo en ventas acá desde North Miami Beach en esta oportunidad no te la pegues de científico, loco, cuando estás haciendo una venta no cometas ese error sonso, ok? una cosa es tener conocimiento de producto, conocimiento saber el producto que estás vendiendo, ok? el servicio que estás ofreciendo tienes que conocer del producto, siempre hay que conocer del producto yo siempre lo digo, porque lo recuerdo de la venta de automóviles tienes que saber del vehículo, ok? nunca vas a saber más que un fulano que viene a comprar un Mustang es imposible, son entusiastas, conocen 10 veces más que tú nunca vas a saber más que un fulano que te viene a comprar un Corvette es imposible, sabe 10 veces más que tú sin embargo, sin embargo debes tener conocimiento de producto es parte de lo que yo siempre hablo del proceso de ventas ahora bien, ahora bien, aguanta el coche porque esto se pone complicado, ok? nunca te la pegues de profesor universitario de científico, ok? lo que tú estás buscando es vender vender, vender, vender ese es todo y debe ser todo tu objetivo vender no puedes focalizarte en hacer una super demostración del producto en términos científicos y hacer las comparaciones y esto y la procedencia porque eso no le interesa al cliente a más que esté buscando precio ok? tu misión es vender el producto o el servicio si eres vendedor loco, métete esto a la cabeza si eres vendedor tienes que vender el producto o el servicio vamos a quedarnos en el producto para hacerlo más rápido y más fácil ten mucho cuidado cuando pretendes empezar a hacer una exposición taxativa del producto y vas señalando feature por feature y opción tras opción y característica tras característica y entonces el cliente está tomando nota tomando nota y tú como un imbécil piensas que estás generando una venta porque claro eres un profesor universitario y estás frente al aula y todo el mundo te escucha y tú tienes una gran capacidad no, 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 loco a cerrar la venta en ese momento te tienes que preocupar por qué cosa es lo que está buscando el cliente en este específico producto qué cosa es lo que le llama la atención al cliente ok? si te pones a dar una exposición científica del producto vas a perder la venta, loco y se la vas a regalar a otro fulano, a otro vendedor ok? nunca cometas el error nunca, nunca España que me ven mucho Chile que me ven mucho de una manera muy sesuda la Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia cuántos países hasta en Brasil me ven en portugués no te la pegues de college professor de profesor universitario vas a perder la venta, loco ya, ya si el cliente te hace una pregunta se la cierra rapidito le das la respuesta pero no te explayes más no vayas más, 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 más porque no lo necesita el proceso de vendas ni el cliente ni tú si te pones a hablar demasiado sobre el producto qué cosa crees que va a pasar, loco? ah, qué cosa crees que va a pasar el cliente te va a empezar a hacer más y más preguntas y va a encontrar más, más que dímelo tú, loco, acá está mi orejita qué más, qué más va a encontrar el cliente más que, más que, más que dímelo, loco, si está facilísimo qué más va a encontrar el cliente qué más, 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 más que cómo, obje, qué o, 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 obje cómo objeciones objeciones porque tú como un imbécil estás hablando de las virtudes del producto y así se originó y estos son los fundadores y aquí comenzamos ya que lanzamos la empresa y así creció y esto y el cliente sigue tomando apuntes y tú como un imbécil ya perdiste la venta ok si a la gente no le gusta cómo hablo en YouTube está muy bien pero ¿sabes qué? soy la única persona que habla de ventas en toda Hispanoamérica acá no hay que vender a la mente y no a la gente nada de esas pelotudeces yo hablo de ventas, loco de ventas ventas nunca cometas el error de pegártela de profesor universitario mientras generas una venta yo soy Miguel siempre hablando de ventas qué loco siempre hablando de ventas solamente de ventas desde North Miami Beach cerca de las 9 de la noche terminando la jornada ya regreso con ustedes adiós chau 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 chau